Buenas señoras y señores, en el programa de Todo es Mentira, la tertuliana socialista Saida Cantera empezó a lanzar el discurso de la izquierda contra los pactos del PP y Vox con respecto a las pérdidas de derechos de las mujeres, mintiendo y diciendo bobadas. En esa misma mesa estaba Javier Nath, que le metió un sasca con tan solo recordarle quién había aprobado la ley del solo sí es sí, que había sido el presidente, con las graves consecuencias, que esas situaciones sí que eran graves comparadas con las chorradas y las mentiras que había soltado la socialista. Javier Nath, indignado de haber escuchado a la diputada del PSOE de quejarse de tonterías, faltando a la verdad, cuando hemos tenido una ley que estaba rebajando penas y soltando a presos porque un gobierno la aprobó, aunque sabía de sus fallos y errores, pero le convenía para mantener ese gobierno. Bueno, aquí está un cabreado Javier Nath, después de escuchar a la socialista poniendo el grito en el cielo por la censura y los puntos morados. Pero cómo se calla cuando le recuerda la ley del solo sí es sí. Pero a uno le lleva al asombro el que, respecto a esas cuestiones, algunas de las cuales son puramente formales, hay un hecho esencial. El presidente de gobierno Sánchez durante meses y meses y meses siguió dando por buena la ley del sí es sí que colocó a más de mil mujeres, los condenados por violencia contra la mujer, con la condena reducida y más de 100 en la calle. Y eso lo dijo el presidente porque lo que le interesaba era la gobernabilidad y la estabilidad. O sea, ser presidente, francamente, que quien admitió con jueces en el gobierno, magistrados, sabiendo que la ley era absolutamente disparatada, porque lo que iba a producir era evidente para cualquier abogado, que era la retroacción de la ley penal más favorable al reo, eso lo sabían todos. Pero el ministro, perdón, el gobierno lo aprobó. Y cuando se aprueba una ley es todo el gobierno quien la aprueba, no la señora Montero. Y en consecuencia, que ahora me vengas a hablar de estas historias cuando hay más de mil condenas reducidas y 100 personas en la calle por la ley del sí es sí, que era monstruosa y que fue aprobada por el gobierno y mantenida durante meses, y te diré algo más, durante todo el periodo hasta la modificación de la ley, aquellos que hayan delinquido y todavía no hayan sido condenados, se van a beneficiar de la ley del sí es sí, que es mucho más importante que el minuto de silencio. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dan un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.